Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Buenos días de lunes, buenos días de inicios de cafés dedicados al Giro de Italia, aunque ya la semana previa hicimos unos cuantos, pero ahora nos metemos ya en modo Giro, análisis 100% de lo que vaya a suceder en la primera gran vuelta de la temporada. Todas las mañanas, ¿vale? Va a haber café, todas las mañanas. Podéis venir al directo, si queréis, a las 10 y media de la mañana, si no, pues lo vais a tener aquí en YouTube, subido para vosotros, por capítulos, por momentos que comentemos. Hay varias cosas de las que hablar, porque no hemos hablado de la crono de Remco Benepoel, que superó mis expectativas y ha dejado las diferencias en un punto que hace falta, yo creo, como mínimo, volver a hablar de cómo queda el Giro de Italia a partir de ahora. Y ayer vivimos una caída que desestabilizó un poco el final y que, sobre todo, nos deja a Jonathan Milan, animal donde los haya, ganando un sprint bastante, bastante loco. Así que vamos a hablar del Giro de Italia, hay mucho que comentar. Voy a saludar a Albert y voy para allá. Por lo tanto, es que estamos ya en el Giro. Buenos días. Hombre, buenos días. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Bueno. Hostia. Hostia, que arrancada de lunes, tío. Hostia, que arrancada de lunes, tío. Hombre, es que justo me había metido en el Discord y te veo a ti así. Y, uf, es más cansado, ¿eh? O sea, yo te he visto más cansado. Es increíble, porque lo mejor es que te vi ayer… O sea, ayer por la tarde eras una persona normal. Ahora mismo eres un trapo, tío. O sea, es que es una cosa de locos, tío. Me ha sonado la alarma… Mira, os cuento. Me ha sonado la alarma a las 9 y media. 9 y 33. No digáis por qué, pero puse 33. Igual es cosa del destino de Alonso. ¿Cómo quedó Alonso ayer? ¿Sabes? Ayer corría. No vi la carrera hasta el final. Estuve un poco interesado al principio y no vi la carrera. Tercero al final. Estaba segundo, ¿no? Tercero. ¿Y Carlos? ¿Cuarto? O segundo Carlos. Carlos da igual. Ah, bueno, claro. Serían Checo, Verstappen, como quinto. ¿Quién ganó? ¿Checo? Carlos quinto, ¿eh? Carlos quinto. Bueno, pues eso. 9 y 33. Me ha sonado la alarma. Y la he, por supuesto, cancelado y he puesto a las 10. A las 10 me ha sonado. He dejado posponer. Y a las 10 y 10 me ha vuelto a sonar. Y me he despertado ya. O sea, te has levantado, literalmente, levantado. O sea, el gesto de lo que es el esfuerzo de levantarte de la cama hace 20 minutos. No, a las 10 y 19 me he levantado de la cama. Pero tú eres consciente de que es obvio que tu cabeza no puede funcionar. O sea, no es que yo esté agitado. Es que llevas 10 minutos despierto. Es decir, es imposible que estés a un nivel óptimo de nada, ¿no? Bueno, poco a poco, coño. Poco a poco. La vida hay que ir lenta. O sea, hay que coger ritmo. Esto es como una etapa de… La semana es una gran vuelta. Si empiezas muy fuerte… Tiene el flequillo a lo pogachar, dice Gonzalo Rapuñal. Sí, sí. Tiene un pelillo ahí rebelde en el flequillo que… Entonces eso, con calma, pues bueno, bien. Tú imagínate ser líder de una gran vuelta, el podio, todo lo que hay que hacer, dormir menos. A ti eso te… Tú serías el típico que regalaría el Mayotte hoy. Tú hoy, Remco, dirías para mañanar el desayuno. Chavales, no puede ser esto. O sea, regalad el Mayotte que hay cosas que no. O sea, si puedes ganar una horita, ¿no? Al sueño. Igual. Ay, madre mía. Bueno, señores. Gente, familia. Una cosa, una cosa. Que tienes la luz apagada. Que no funciona, tío. Ah, es que tú no te has enterado. Se rompió creo que para la vuelta. Mira, se ha roto. Estamos intentando repararlo. No sabemos qué ha pasado. Hemos pedido ya… O sea, ya estamos hablando con la empresa a la que se lo compramos y nos lo tienen que reparar. ¿Hay alguna pieza…? ¿La empresa es de Su Juan? No, no, no. Española. Ah, vale. Pero que… Hay alguna pieza que ha venido defectuosa, parece ser. O creo yo. Es mi parecer. Y vamos a ver si nos lo cambia. La verdad que el set pierde muchísimo y con eso ha pagado, porque se ve todo mucho más plano, tío. Mucho más… ¿Sabes? Y gris. Está como gris. Claro, porque no le da el toque de color fuerte de neón desde detrás. Dice, dice, oídoros, ¿por qué habla en plural? Tiene un equipo que trabaja para él. Bueno, Guillermo y yo. O sea, ya lo sabéis. Sí, sí. Bueno, todo el equipo, las 20 personas que tengo ahí ahora a mi lado, que están ahí… Esta producción, producción, que siempre queda muy fuerte, producción, está gestionando esto. Ahora mismo entra Guillermo con un cuchillo y te lo clava en la garganta. Ay, madre mía. Que eso, que tenemos que hablar del Giro de Italia, ¿no? Que hoy ya volvemos a estar en modo Gran Vuelta. Que han pasado bastantes cosas en solo dos días de carrera, la verdad. No hemos comentado nada del inicio del Giro, porque evidentemente ha empezado en fin de semana. Así que yo creo que lo primero, por orden, vamos a hablar de la crono, ¿no? Vamos a hablar de lo que pasó el primer día. Vamos a hablar de cómo está el Giro de Italia, Albert. ¿Está el Giro de Italia resuelto? Se pregunta la gente. ¿Está el Giro de Italia terminado? ¿It is over en el primer día? No, hombre. No se acaba hasta que se acaba, ¿no? He visto mucho pesimismo, tengo que decirte. En Twitter, el día de lo de la crono, muchísima gente en plan de… Bueno, pues ya está, pues esto se ha acabado, tal, esto, tal, no sé qué, esto… Esto ya nada, tal. Estaba la gente muy abajo, tranquilidad, hombre, tranquilidad. Tenemos muchas grandes vueltas a las espaldas, muchas vueltas. No, hombre, yo creo que está claro que Renko ha dado un buen golpe en la mesa, ¿no? Sí, sí. De superioridad en la crono, pero es que yo no sé a quién le sorprende que Renko sea el mejor en la crono. Sí, es el mejor del mundo junto a Van Aert y junto a los especialistas, en teoría, Gana, Kuhn y demás. Pero es que Renko puede ser el mejor del mundo. O sea, Renko puede ganar un oro en un mundial y lo puede ganar también Van Aert, ¿no? O sea, creo que son dos tipos que son muy buenos. Entonces, lo normal es que si no hay ningún especialista, por mucho que… Hostia, ¿no había ningún especialista, cabrón? No, me refiero en la general. Bueno, me da igual. Gana y tal, sí, bueno. Pero que Renko le gane a Gana no me sorprende. Coño, vale, vale. A ver, bueno, habla, perdón, acaba. No, no, o sea, que Gana le puede ganar a Renko, sí, pero que Renko le gane no me parece como ayer que ganase Milan, ¿no? Pues, joder, ha ganado Milan, pero coño, ves cómo quedaron con la caída y tal y bueno, pues tampoco es tan sorpresa, ¿no? Pero bueno, que para mí lo que no entiendo que sea una sorpresa es que le pueda meter 40 segundos a Roglic. O sea, yo creo que ese es el nivel de Renko en crono. Creo que en este punto no estamos en el mismo debate. No estamos en el mismo… O sea, no lo veo de la misma manera en absoluto, la verdad. O sea, a ver, voy a decir una cosa. Creo, creo… Es que estoy buscando, un segundo, una fotito de Renko aquí para poneros ahí. Ojo, ¿eh? Cumpleaños de Alex Maese, de don Alex Maese, que cumple. Pues se ha resusquito de aquí. Sí, lleva 40 primaveras, dice. O sea, máster 40 ya, ¿eh? ¡Ojo, ojo, ojo! Ya puedes competir con Valverde, dale ahí… A ver… Apúndate la carrera del pavo con Valverde. A ver, yo estoy sorprendido. Estoy sorprendido con Renko Benepul. Creo, de hecho, que mi análisis con lo que pasó con Renko Benepul es… O sea, habla mejor de Renko que mal del resto, ¿eh? O sea, es decir, yo he visto a Renko por encima de lo que yo me imaginaba. O sea, por ejemplo, marcando el tiempo de Rocklitz, creo que el mejor Rocklitz podría haber hecho una crono un poco mejor, pero no creo que mejor que la de Almeida, por ejemplo, que fue una buena crono. Y eso son 30 segundos, ¿eh? O sea, es decir, le sacó 22 a Filipo Gana. O sea, yo pensaba que iba a estar por delante. Ahora, en 19 kilómetros es una barbaridad. O sea, el año pasado estamos diciendo que en una crono llana de 30 kilómetros larga le metió ese tiempo a Rocklitz en la vuelta. Y este año se lo ha metido en 19. O sea, yo para mí habla mejor de Renko que mal del resto. O sea, es decir, creo que Renko es el que se salió de la tabla haciendo una barbaridad. O sea, para mí es una barbaridad. Por mucho que pensemos que iba a ser superior, que es claramente superior en crono, yo creo que es superior a otro nivel ahora mismo. O sea, es decir, es muy superior, muy, muy superior. De hecho, para mí la pregunta ahora es si ha cambiado el giro en vez de ser un duelo claramente entre Rocklitz y Renko con la ventaja que va a sacar esta semana, vamos el domingo, si es un Renko contra todos. Bueno, yo creo que de aquí al domingo van a pasar cosas, seguro. O sea, no va a llegar la carrera tal igual, tal... O esperemos, ¿no? Que no va a llegar tal cual está ahora. Y que la crono del domingo no va a ser lo que hemos visto en este inicio más kilómetros. O sea, creo que va a ser una crono distinta. O sea, gente seguramente como Rocklitz le va a ir mejor la crono esa que la crono del primer día. Pero es que sí le va peor, Albert. O sea, es decir, claro, estamos diciendo que va a llegar Renko, lo puse el otro día en mi cuenta de Twitter. Renko va a llegar... Texcic, perdón, gracias por la sub, tú, que no lo había visto. Gracias por esos ocho mesazos. Renko va a llegar a la montaña. Es decir, va a llegar... Va a salir de este primer bloque, va a salir el domingo con entre dos y tres minutos, con todos, a la montaña. Entre dos y tres minutos. Porque no descartaría... Y si le mete 40 segundos otra vez, pues va a ser casi dos minutos a Rocklitz. Pero bueno, va a estar... Es que la diferencia con todos va a estar entre los dos y los tres minutos. O sea, es una barbaridad, tío. Es que es una locura. O sea, es que eso es... Ya empezar a pensar si hay... O sea, si se le puede sacar, que en teoría sí, pero claro, tiene que sufrir mucho. Sacarle dos, tres minutos a Renko en la montaña es cambiar mucho la película, ¿eh? De estar más o menos cerca a... Hostias, todos a tres minutos la película cambia para mí, ¿eh? A ver, va a tener momentos seguros ahí. Más si tiene a todos los rivales. O sea, si todos están más o menos igualados, Rocklitz no se destaca como por encima de todos, que yo creo que al final sí que lo hará. Pero hay una igualdad más o menos ahí entre todos. Va a tener muchos problemas Renko en las etapas de montaña, en las etapas... Por ejemplo, sin ir más lejos, mañana, ¿vale? En la etapa de mañana con la subida al lago Laceno, Laceno, es una etapa en la que se filtra una fuga. Claro, dices, bueno, hay gente que está a tres minutos, a lo mejor, en la general. Pero Renko dice, vale, yo quiero ceder la malla rosa, que lo ha dicho. Lo ha dicho ya en dos o tres entrevistas. Todo el mundo sabe que va a querer ceder la malla rosa. Vale, pues yo soy Jumbo y... No, no, y meto a Kuz. No, no, meto a Kuz delante. No, pero ahí yo miro a UAE y a Ineos. Ahí sí, por ejemplo. Eso es que estás pensando tú. O sea, por eso cuando has dicho Rocklitz pensaba... O sea, Ineos, perdón, Jumbo, pensaba que ibas a decir que no se lo dejaba. Yo ahí sí que veo que quien tiene ahora mucho poder en la carrera, mucho poder entre comillas, quiero decir, son UAE y Ineos porque tienen varias bazas. Entonces, claro, es más difícil. En el caso de Jumbo, el único que te puede hacer dudar es Rocklitz, porque el resto no te van a hacer dudar, ¿no? Pero claro, tú en UAE de repente metes a McNulty y ya no me fío tanto. O sea, es decir, claro, que vaya a ganar un giro, pues no lo sé. Ahora, fiarme, pues yo en concreto no me fío mucho, ¿no? Y te meten a un Arensman delante y dices, hostias, vale, pues Arensman no está muy bien, pero uff, es peligroso. Yo es que creo... Es que ese para mí es el cambio de esta carrera, ¿eh? Yo me acordé mucho del giro de 2019 en el que le pasa esto a Rocklitz. Rocklitz saca unas ventajas descomunales en la crono en el giro del 2019. Es verdad que ahí el foco era mirar a Nibali y la sorpresa fue Carapaz, ¿no? Que era un poco lo que no se esperaba en ese giro, ¿no? Era el giro de Carapaz. Sí, sí, sí. Vamos, ese año que lo estuve revisando, la ventaja de Rocklitz después de la segunda crono, creo que también hubo varias en la primera parte, era de tres minutos y pico. Sí, la crono de la nueve también fue. Eran tres minutos y pico de diferencia, que puede ser un poco lo que le va a pasar a Remco. Claro, que el Rocklitz en la montaña... Bueno, el Mortirolo se quedó planchado. Fue muy a menos y encima no decidió bien el duelo, digamos, porque le ganaron un poco con el factor sorpresa. Pasaron más cosas que solo que se desinflasen en la montaña. Pero es que me dio la misma sensación, que de repente esto, con la superioridad de Remco, más que ser un duelo entre ellos dos, es ahora todos están... O sea, es decir, Almeida de repente es el segundo. Entonces, todos van a querer tener su cuota de protagonismo. Ahora, ¿será este chaval tan superior como fue en la crono? En los finales en alto y... Es que... Cuidado, eh. O sea, es una barbaridad. Para mí es una barbaridad. No lo sabemos. O sea, no lo sabemos. Y es la gracia, es lo guay de este giro, ¿no? Que Remco se enfrenta a un nuevo reto en el que, vale, pues va a partir con más ventaja que en la Vuelta a España la montaña. Pero la montaña, como dice por aquí Iraia en el chat, no es la de la Vuelta. O sea, no es lo mismo. Un mal día, pierdes 40 segundos en la Vuelta, pero es que aquí un mal día puedes perder hasta los calcetines. Yo sigo en mi mismo punto, ¿eh? Sí, es verdad que la diferencia, la distancia, lo que ha sacado en la crono me ha sorprendido, Remco, pero creo que la carrera todavía es... O sea, que sí queda mucha carrera. O sea, que puedes sacar tres minutos, pero que tres minutos pueden no ser suficientes en este giro de Italia. O sea, es que eso lo tengo claro. Hay una etapa en la que puedes perder todo. O sea, bueno, dos etapas. Sí, sí. Las dos etapas, la de la trece y la del paso Yau. En esas etapas puedes perder todo, 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 todo. O sea, ahí puedes perder toda la carrera. Ahí puedes llevar diez minutos que te pueden caer. Entonces, lógicamente, pues no va a llevar diez minutos ni va a perder diez minutos. Grande Álvaro, gracias por esos ocho mesazos. La gente ya está muy preparada. Pero sí que puede perder mucho tiempo. Entonces, la carrera va a estar abierta hasta el final, seguro. Y bueno, la última etapa para el Monteluzari es una incógnita, ¿no? Entonces, yo creo que no está para nada el giro decidido. Sí que es verdad que el duelo Renko-Roglitz, en el que teníamos la duda esta de ¿ibamos a tener un duelo Renko-Roglitz y luego todos los demás detrás? ¿O cuánto iban a estar los demás? O sea, esa teoría se rompe entre comillas porque ahora mismo la realidad es que Roglitz puede jugar a somos todos contra ti, no soy yo contra ti. O sea, yo me quito la responsabilidad y le dejo la responsabilidad a UAE, que está por delante, o a Ineos, que tienen varias bazas. Y ahí es donde voy yo, que, pues en el mismo Jumbo, pero si no, pues UAE o Ineos tienen la libertad de jugar, de volver loco a Renko. O sea, mañana metes a gente importante que tienes ahí en la general e intentas meterla en fuga y que Renko diga, vale, pierdo hoy la malla rosa, no defiendo la etapa, pero voy a meter delante a J. Vine. Creo que, o sea, ojalá, ojalá, ojalá te compras, no me parece mal argumento, te lo compro, pero me da la sensación de que todos van a seguir un poquito esperando todavía. O sea, creo que hasta que no lleguen los, tanto el campo Imperatore como la etapa de mañana con final en alto y tal, creo que todavía van a seguir esperando un poco bastante, me da la sensación. Todavía van a mantener un poco la calma, o por lo menos eso es lo que creo yo, la verdad. Pero no sé, desde luego que la carrera ha empezado muy arriba. O sea, es decir, la crono, de hecho, pongo aquí los resultados, la crono del primer día, los resultados son bastante buenos. O sea, Renko para mí, ya digo, está en otro planeta. O sea, es decir, creo que es una barbaridad de Renko, no habla mal del resto. De verdad, o sea, creo que que Almeida esté a menos de 10 segundos del tiempo de Filipo Gana, me parece un contrarrelojón de Almeida, como me parece un contrarrelojón de Benepul. O sea, es decir, entendedme, o sea, que Benepul se sale del planeta Tierra, pero que eso no nos prive del análisis del resto. Que, por ejemplo, para mí, Rocklitz, lo he dicho al inicio, el mejor Rocklitz hubiese hecho una mejor crono. Sí. ¿Cuánto mejor? ¿10 segundos mejor? O sea, es decir, es que no sé cuánto más hubiese podido mejorar Rocklitz la crono. No es mal tiempo, está en el tiempo de Stefan Kuhn. O sea, creo que habla bien de que este Almeida a 29 segundos, Teo a 40 segundos, que, por cierto, ayer Teo perdió tiempo por la caída a 19 segundos ahí en el corte este equipo al final, ¿no? Que no sé si se los han rectificado o no, pero aparecía con 19 segundos. Ahora lo chequeamos. Teo. ¿Quién? Ah, pues sí que yo lo vi, vamos, ayer lo vi que había perdido el tiempo, ¿no? Bueno, bueno, o sea, que no habrán hecho, bueno, no podían, pero yo creo que, bueno, no sé por si acaso. Pero eran tres y algo. Ya, ya, sí, sí, pero bueno. J-Bine también, vale. Pues mira, J-Bine no me... No, no, ayer perdieron tiempo McNulty, no sé, le pasé a los compañeros aquí que lo estuve mirando la lista. La verdad es que ayer... Mira, a ver, un momentito. Pensaba que había sido soloteo porque lo había leído, vamos, la verdad que no me puse a revisarlo. Que lo puse... Mira, 19 segundos, Pinot, Bine, Heik, Heik, Van Builder... Bueno, yo digo nombres, nombres que perdieron mucho tiempo de la general, pero bueno, que son de la general. O sea, Uran, Buitrago, que también volvió a perder tiempo. Sí, o sea, no son más de 20 segundos, pero cuidado, ¿eh? Arens van 31 segundos y Tello también 19 y McNulty 12. ¿Y Karthi? Alguno más había, ¿eh? Karthi también, Karthi también 19, creo que. Karthi también, bueno, no hizo la mejor clonación de su vida. Pero bueno, a ver, que de los que habla bien digo de Almeida, que hizo un contrarrelojón. Teo, muy bien, pero ya sabíamos que podía estar muy bien por cómo bien este año. Roglic, podemos pedirle un poco más, pero creo que está bien, honestamente. J-Bine, 46, bien. La J-Bayreta ayer, en cuanto salió J-Bayreta al estrado y de repente marcó un tiempazo, todo el mundo fue como ¡Hostia, que viene! En plan, ha vuelto. Ha vuelto. Ayer no, en la crono dices, ¿no? Sí, perdón, antes de ayer. La etapa de ayer no, vale. La etapa de ayer hubo una caída ahí al final y poco más. Es que no hacía falta ni verla. Ayer no había que correr. J-Bayreta, McNulty, que también estaba ahí, Geraint Thomas, Geraint Thomas, que hizo un buen intermedio y una parte final bastante normalita tirando a regulera, la verdad, 55, Blasov a 55 también, que creo que también es una buena crono de Blasov, la verdad. Y luego, pues ya, un poquito más alejados, gente como Caruso, que a lo mejor contábamos que iba a hacer una buena crono, perdió ya 1,28, Arendsman perdió 1,31, Rigoberto Urán 1,35, Jack Hick 1,36, ya aquí empezamos a entrar en la Pinot 1,43 en 19 kilómetros, o sea, Pinot 1,43 en 19 kilómetros, en 35, que son el próximo día, le caen fuera de control. Hugh Carthy 1,56, que Hugh Carthy en teoría era buen contraerogista, 1,56, Buitrago 2,02. No, no, los escaladores palmaron muchísimo. Bueno, y si queréis ver este Einer... Lo interesante es que el mejor subiendo cuesta arriba cueta o en la crono, por eso llevó el maillot de la montaña. 2,45 es una barbaridad. 2,45 es una locura, tío. 2,45 es una locura. A ver, también te digo. Son 18 segundos. Ah, 18 kilómetros, perdón. O sea, 2,45 en realidad, claro, con Evenepul es una movida, pero también es que es una medida tal, pero bueno, con Blasov, que marca el top 10, es 1,50, digamos, Con el... Claro, es que la referencia, bueno, Evenepul es la referencia porque es el que le tienes que ganar la malla rosa, pero bueno, vale, quitamos a Renko, que lo lógico es que sí va a salir mucho. Es que Tello, sí, vale, es bueno porque está en Ineos y tal, no es que sea ni mucho menos cojo en la contrarreloj, pero vale, tampoco es que sea la mejor contrarreloj que ha hecho en su vida, esta. Entonces, quiero decir, que luego pones, vale, Geraint Thomas, Blasov, sí, puede ser también la referencia, que han perdido... Grande, Viridoni, gracias por esos tres mesazos. han perdido muchísimo. Sí, sí, sí. A ver, también te digo, eso les hace ser más animadores, o sea, en un momento determinado van a tener que ser más animadores, con lo cual, pues bueno, a ver qué acaba pasando. Sí, sí, eran solo 19 kilómetros, pero bueno, también es verdad que 19 kilómetros no es el típico prólogo cortito de ahora, o sea, es decir, 19 kilómetros ya en alguna gran vuelta ha sido crono larga en los últimos años, o sea que no estamos tan mal, pero sí, sí, desde luego que la diferencia es una locura. Sí, en la subida, es verdad, al final fue Almeida, ¿no? Se lo dieron a McNulty, ¿cómo fue el jaleo este? ¿Le dieron a McNulty la montaña? Le dieron a McNulty la montaña, pero bueno, hubo un fallo de medición, por no sé qué historias, y la rectificaron, y esto no pasa solamente en las carreras pequeñas, pasa también en las grandes, y mira, pues ahí, fíjate, en lo gran camiño fue, ¿no? Cuando pasó que no se subió al podio el que no era, pasó eso ese día, ¿pasó eso en lo gran camiño? No me acuerdo yo. Sí, ¿no te acuerdas? Sí, que luego el del Trinity hizo el meme. Ay, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, hostia, qué bueno eso, tío. Que esto no pasa solamente en las pequeñas carreras, esta semana hemos visto cómo pasa también en las grandes. Sí, 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 en todas. En las dos grandes vueltas que había, ha pasado, ha sucedido, ha sucedido. Bueno, total, yo creo que es una barbaridad de Remco, claramente este chaval, pues, o sea, es que es imposible no reconocer que es de la misma mesa que los animales, o sea, es que no hay mucho más, o sea, Remco, puede luego en la alta montaña seguir dejando más o menos dudas, depende quién hable, yo, por ejemplo, sigo manteniendo esa dudita, a ver qué pasa en la última semana de este Giro de Italia, pero, honestamente, o sea, cada día que pasa, cada carrera que hace, cada poquito que nos enseña, es una locura mayor, o sea, y encima, físicamente, que también os he leído alguno que lo está disponible, en el chat, esto te iba a decir, que hay una foto, tío, sí, la estoy buscando, la de la crono, ¿no? La de aquí va con el… que se ve… Aquí, aquí, está en el Twitter de Soudal Quickstep, ahí está, ahí está. Ah, voy a ponerla yo también. Ah, está un poquito abajo la tienes, pero bueno, la encuentras. Está fino, fino, ¿eh? Sí, sí, o sea, el análisis técnico sería, está fino, fino, ¿eh? Este sería el análisis técnico, ¿eh? Bueno, y mira, es que se ve, por ejemplo, en la foto esta que tiene, que está de rosa, que está ahí, en el pelotón atrás, se le ve la cadera súper fina, súper fina, ahí cadica de avispa, pero sí, sí. No, es, está claro que Renko, es un ciclista que se prepara muy mucho, los objetivos, ya lo hemos visto, ¿no? en estos años, y, ¿qué hubiese pasado, esto claro, ya estamos con el Easy, joder, sí que está abajo, la foto, me cago en la leche, ¿qué hubiese pasado si Renko no se llega a caer ahí, en esa lombardía? Es que igual ganaba esa carrera, yo creo, yo creo que ya, ahora, hoy, ya es, o sea, ya está, o sea, ya ha pasado ese momento, ¿no? O sea, ese momento todavía. Sí, no, pero que hubiese pasado, o sea, que ya este hombre estaría, igual, ya en el tour, haciendo animaladas, o sea, porque todo lo que ha hecho esto es retrasar, la llegada del hijo elegido, ¿no? del, del, del Jedi, que bueno, encima con todo lo de la marcha, imperial y tal. El casquito del Saudal, mamina. Esta foto es, podría ser la mejor foto de, yo sé, para enmarcarla, pero el casco la revienta, tío. Bueno, bueno. Sí, sí, o sea, el casco ese es que es, es que es anticiclismo, tío. Qué barbaridad de, qué barbaridad de pose, qué locura, eh. Ah, es que es, es que es para, mira, tú le pones ahí un café, unos churros, y un chocolate también, o sea, le pones ahí tres, cuatro cositas, un zumo de naranja, y lo dejas, dices, esto no se te tiene que caer de la salida a la llegada, y no se le cae, o sea, tiene una mesa perfecta, de locas, de locas, de locas. Pero, bueno, pues eso, yo que sé, hay que seguir esperando. Que está ahí en el chat, Rabuñal, Rabuñal, tú tenías esta pose también, ¿o no? Sí. ¿Cómo, cómo era? Y ese mayor, también. Sí, sí, el mayor también, pero hombre, el mayor de campeón de los Flandes galegos. Pero, bueno, que yo que sé, no, o sea, el análisis, el análisis es que, que hay que esperar, pero que el, el primer sopapo en la carrera, tanto el, el numérico por tiempo de ventaja, como el de, esta que siempre hay que dar, ¿no? De, de, no dudéis, en plan, no, 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 no creáis que a lo mejor os gano, no, no, que os, que os gano, o sea, es decir, no, no, no tengáis en mente, a ver si el domingo, no, no, toma, el primer día, pum, para que vengas, vamos a la siguiente, ¿qué quieres? ¿Te regalo el mayor rosa? Te lo regalo. ¿El lago Laceno me quieres ganar? Toma, te vuelvo a ganar. Porque creo que esa es la mentalidad de Renko, también te digo, yo creo que la primera semana va a correr así, tanto en Campo Imperatore como en lago Laceno, que creo que las dos subidas no le van en absoluto mal, ninguna de las dos, o sea, son dos subidas para él, de las que mejor le pueden ir en esta primera semana, yo creo que esta primera semana, vamos, bueno, pero bueno. ¿Tiene equipo para controlar las tres semanas? ¿Le va a hacer falta el equipo para controlar las tres semanas? Es un poco la… O sea, es decir… Hombre, sí, sí, yo creo que sí le va a hacer falta. Pero, pero en qué momento… Yo tenía otro debate que plantearos, bueno, con lo del equipo, tira, a ver si me acuerdo de otro debate y no se me va. No, no, es que creo que esta semana es una semana muy propensa a que te puedan liar en cualquier etapa, o sea, todas las de Nápoles, Sorrento, la de Lago Lacheno propio, ¿no?, con el final en alto, y a campo de Imperatore, pues obviamente la fortaleza de un corredor, pues puede hacer como Renko, que no se le complique tanto la carrera, pero el resto son etapas, joder, que si el resto de equipos entienden la situación de… Buah, o sea, vamos a jugar a volverle loco, o sea, tenemos bazas, tenemos… Vamos a forzarle para que no esté tranquilo esta semana, que no puede ser, que Renko decida cómo perder el rosa, ¿sabes? O sea, que mañana tiene que haber una guerra de la hostia, o sea, si quieres perder el rosa, sí, vas a perder el rosa, pero se lo vas a dar a Vine, y le vas a meter tres minutos, y, ¿sabes? Se te va a poner por encima dos minutos. O sea, te lo compro, pero tengo dudas de que vaya a ser así. El otro dato que os quería plantear es, ¿quién diríamos sobre el papel? Porque claro, yo tenía uno muy claro, o tengo uno muy claro, pero, viendo que hay mucha igualdad entre los Almeida, Magnulty, J. Vine, Inteo, Blasov, tal, o sea, es decir, como que todos están más o menos en un mismo tiempo, y creo que la crono del domingo estarán todos más o menos en un mismo tiempo, tiene pinta de que estarán todos más o menos ahí en ese punto. ¿Quién veis en montaña siendo capaz de recortar lo que va a tener Remco? Porque yo veía a Roglic, veo a Roglic, Roglic creo que en su mejor versión puede tener esa diferencia en montaña, y del resto no tengo muy claro a quién ver más fuerte que Remco en montaña, de salida, es decir, porque yo con Remco y Roglic tengo dudas, simplemente creo que a Roglic juega a favor la experiencia, o sea, es decir, en calidad en montaña, la verdad que, bueno, creo que Roglic está por encima, pero por una cuestión mera de experiencia y de que le hemos visto más, pero, o sea, Almeida, J. Vine, Magnulty, Thomas, Blasov, ¿creéis que son mejores en montaña? Yo tengo mi pedrada con T-Boppi, pero claro, la contrarreloj le va a hacer mucho daño, pero creo que a nivel de escalador va a estar por encima de muchos, de lo que nos podemos esperar, y luego igual la carrera le pone en su sitio y está lejos de la general, que puede ser posible, pero a nivel de escaladores, yo creo que Pino, por cómo ha empezado esta temporada, por cómo llega de confiado… Puitrago y tal, son los más puros… Caruso, también te puede hacer una buena fuga de estas y vuelves a meter delante, pero claro, es que también han perdido, es que hasta Caruso, que contaba con él para la crono dentro del bloque de Bahrein, ha perdido muchísimo tiempo, entonces es que es una cosa… Pero yo tengo muy claro que mucha gente a la que está ahora a tres minutos va a estar ahí delante luego, o sea… Sí, 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 yo creo que… Mira, Puitrago ha perdido mucho tiempo ahora, pero en cuanto se empiece a ordenar un poco la cosa en una etapa como la de la segunda semana que dijimos el otro día, que podía ser perfectamente etapa reina, hay muchos de los que están ahí a los que les puedes meter mucho tiempo ahora. Desde el viernes ya van a ponerse más… A ver si están bien, ¿no? Luego a lo mejor, pues vea, ¿por qué ha perdido tanto tiempo Caruso? Pues Caruso igual, parecía que llegaba bien al giro, pues no llega tan bien. ¿Por qué ha perdido tanto tiempo Pinot? Pues lo mismo, ¿no? Igual ahí es donde nos damos cuenta que, vale, no ha sido una casualidad que hayan perdido tanto tiempo, sino que no han llegado bien. Pero si están en lo que nos habían enseñado esta temporada, lo que dicen, las intenciones que tienen y tal, yo creo que los escaladores todavía tienen mucho que decir ahí. Ahora, claro, luego está el punto en el que, esto pues como se hace con el fútbol, ¿no? El Barça ya ha ganado la liga, ahora la puede perder, ¿no? Pues este es lo mismo. Renko puede perder el giro, porque realmente si Renko es capaz de, de, de en la montaña, estar normal, que pueda perder un día un poco, tal, si está normal y en la crono mete más tiempo, con tres minutos, lo normal es que ganes tú. Hombre, a ver, eh… Pero obviamente el ciclismo, es tan bonito que puede hacer que un tipo que tiene todo dominado, pues pierda, ¿no? O sea, creo que este, este debate que vamos a tener durante todo el Giro de Italia, y que está guay, porque yo creo que nos va a alimentar bastante con todo lo que va a pasar en este primer bloque, porque yo creo que nace porque no hemos visto a… 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 a este, a… a Renko todavía aquí en… a un altísimo nivel, ¿no? Porque si hubiésemos visto otro Giro de Italia de Renko, con una semana de alta montaña, y ya supiésemos qué va a perder o no con un escalador, no tendríamos tanto este debate, ¿no? O sea, creo que todo viene porque no sabemos cuál es el rendimiento real de Renko en esta última semana, en plan, no tenemos ni idea, o sea, tenemos, sí, lo que le pasó el año pasado en la vuelta, no es ni comparable, ahora ya saben que puede ganar una grande, entonces es más rival también todo para el resto, o sea, es decir, es que llega en un momento completamente diferente a esta carrera, entonces, pues bueno, por eso tenemos esta duda, pero claro, si de repente Renko en la montaña, este año en el Giro, no solo no pierde, sino que encima le mete tiempo al resto, pues, hombre, pues ya está, pues el debate es, ya está, Renko está listo para pelear con los grandísimos nombres, que en este caso son Pogacar y Bink, sin llegar por el Tour y por lo que haga falta, o sea, es decir, que tampoco, siempre, siempre habrá alguna duda con Renko, ya lo hemos, esto lo hemos dicho muchas veces, que tiene el San Benito este, hombre, por supuesto, si sale de aquí ganando arrasando en la alta montaña, será bueno, pero no estaba Pogacar, claro, y el Giro no es el Tour, justo ayer repasando, repasando los tuits de finales de la Vuelta a España, de Rubén, recuerdo que puse uno que era para los que creían y para los que dudaban, sí, Renko ha ganado la Vuelta, ¿no? Como, porque todo el mundo dudaba o algunos creían y al final sí ha ganado la Vuelta, creo que ese mismo tuit, o sea, ese mismo texto lo puede copiar y pegar el del Giro cuando gane Renko, ¿sabes? Porque pasa lo mismo, la gente cree y la gente duda de Renko, está esa división, no es un corredor que convence a todo el mundo. Pero bueno, es lo que toca, también te digo, su decisión de haber ido a hacer el Giro de Italia, que por recorrido, y lo hemos visto solo un día, tenía todo el sentido del mundo, claro, también hay gente que echa de menos, que yo creo que es la decisión lógica, pero también hay gente que dice, ah, mírale, qué listo, se ha ido al Giro de Italia para no coincidir con los buenos, entonces, está ahí un poco el… Como gane el Giro, pues ya tendrá Giro, tendrá Giro, Vuelta, Mundial, Lieja, dos, o sea, quiero decir que preocupado, ¿sabes? Preocupado Renko, preocupado Renko. Por cierto, tengo aquí un documento de Gonzalo Rabuñal, en la cabra. Hostias. Bueno, es una bici, bueno, sí, sí, es una cabra, ¿no? Pero ¿qué te lo ha pasado por privado? Es tan antigua, no, me ha puesto en Twitter, espera, te lo paso. No, le pongo, le busca a él. Es Zalo, ¿cómo es todo esto? A ver, tío. A ver, Zalo. Zalo, Zalito. A ver. Eh, analicemos. Opa, a ver, ya… Escúchame, pero el Renko Benepul de tu época, te llamaban, ¿no? El casco está guapo, es de esos de Avispilla. Escúchame. Muy bien, ¿no? Pero va muy poco acoplado, va de pie. Bueno, pero porque en ese momento está haciendo un esfuerzo, pero estamos bien, ¿eh? No, no, buenas piernas, cuidado, ¿eh? Poco que envidiar, ¿eh? A Renko, poco que envidiar. Está igual de fino, ¿eh? Que Renko. Escúchame, los cascos ya… De verdad, lo de la historia de los cascos y las cronos viene de… Algún día había que hacer un especial sobre quién es el primero que dijo vamos a cambiar los cascos de las cronos, vamos a hacer los aerodinámicos. Sí, sí. Bueno, yo creo que desde que se usaron cascos en contrarreloj se pensó en… De locos, ¿eh? Había que hacer un ranking de una tier list de los más estrambólicos, ¿sabes? En plan, buscar el más… Está guapo el Mayotte, ¿eh? De… Del Shakopeo. Así de… Madre mía, de locos, tío. Ya llevaba… Mono, ¿eh? Entero. Sí, sí, sí. Un innovador. Esto era en el 1933, ¿no? Era. Joder, ya color y todo. O sea, bueno, habéis coloreado la foto, ¿no? Para subirla. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Gonzalo, bien. Madre mía, tío, me parece un ciclista del PCM ya. Hostia, tío. Ay, por Dios. Bueno, pues eso. Eso en relación a la crono, que yo creo que… Le vamos a dar muchas vueltas. Le vamos a dar muchas vueltas. Creo que no nos dejamos nada que comentar. Yo creo que más o menos lo hemos analizado todo. Ayer, etapa del sprint, que se lleva Jonathan Milan. Barbaridad, Jonathan Milan. Ahora hablamos del sprint. En el resto no pasó mucho, más allá de lo de la caída. Voy a repasar el ProSeggingStats, si queréis, para ver quién se quedó por detrás. Mira, McNulty perdió 12. Sí, que McNulty comentaba aquí en el chat, ay, perdón, que se me ha pasado, que se había dejado… como que le pilló, pues en el sprint, se relajó demasiado y le picaron tiempo. Ah, hostia. Bueno, Cornielsen, Eddie Dunbar, perdió tiempo también, que lo podíamos contar, Coen Bowman, Formolo, Kobe, Jack Hague, Ulissi, Jay Vine, Carciteo, Pinot, también, Pauke Molema, Rigoberto Urán, Einer, también perdió tiempo ayer, Leiknesund, Buitrago, también perdió tiempo, Pozzo Vivo, también. Bueno, ahí, eso es en 19. y a 31 llegaron Fortunato, Arendtsman a 34. O sea, Moment, pero va, aquí poco ya, Harman, Hawke, Shibakov, mira, Shibakov llegó a 34 segundos, Carlos Verona, pero bueno, Verona porque había estado todo el día currando. Verona currando en el llano, eh. Sí, sí. Eh, tal, la 44. Entrenando, eh. Alberto Dainese a 44 segundos después de hacer el lanzamiento, desde lejos lo hizo. Eh, no, igual hizo el lanzamiento de verdad, estoy vacilando. Eh, mira, Thomas Gloag, 2-11, yo creo que Thomas Gloag, como dijo, dijo que, y ya está, no hay mucho más, y Kanter que se cayó, por cierto. Eh, Gloag, Kanter fue el que se cayó, sí. Que Gloag, que dijo eso, que estaba, no sé si has leído eso, que estaba entrenando, le llamaron, o sea, que como estaba entrenando, por ahí, que le, que le llamaron y que no, que no cogió el teléfono, que de repente llegó, a casa, vio 800 pérdidas del jefe, en plan de, hola, eh, vuelas en 10 minutos, al giro de Italia, en plan, maleta, los cojones, corre, ¿sabes? En plan, tal, oye, madre mía. La llegada de, de, que ya lo hablaste, no imagino, el viernes, de Jumbo al giro, ha sido, totalmente, eh, holandestada. Lo de Tracnik no, no había sucedido todavía. Ah, sucedió después del café todavía. Fue a Tracnik y a quién, al otro que atropellaron, atropellaron a, a dos ciclistas y, y está, no sé si has visto la foto de Tracnik, eh, con la pierna inmovilizada y tal. sí, Hombre, no, 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 si han prescindido de alguien como, bueno, de Tracnik, que no lo habíamos comentado, que si queréis lo hacemos un poco un análisis, esa baja, sí, me parece ya sensible, o sea, hasta ahora yo creía que el equipo, más o menos podía ir tirando, que no entre Joss Van Enden y entre Sam Omen, bueno, un perfil distinto, pero, bueno, tira que va, hostia, ahora la de Tracnik es muy duro, que el otro día puse que alguien me preguntó, pero, ¿cómo puedes decir tal? O sea, a ver, lo de Tracnik es durísimo, lo que puse en Twitter es, que no tiene la culpa el chaval, que puede explotar, porque viene haciendo una temporada con cosas interesantes, claro, de repente puede salirte un Jonas Vingegaard en el Angliru en la vuelta, ¿sabes? Que te puede hacer una de estas, pero, obviamente, de salida, perder a Tracnik es, vamos, Tomás Gloa, que es un tipo que... Seguro que va a entrar en la dinámica de grandes vueltas, porque al final es una de esas perlas que tiene, una de las joyas que tiene el equipo, pero claro, si no se prepara tan joven, no se prepara conciencia para una gran vuelta, no se... O sea, no llega en el punto idóneo para el giro, pues lo normal es lo que le ha pasado, ¿no? Que esté, que no, que esté, pues eso, llegando justo, ¿no? Y además, si le pilla, pues una caída y demás. Y, Ramón, dice Ramón, Robles tiene el giro cada día más cerca, y la vuelta, se viene el doblete. Ya vemos que no rige bien, Ramón en este mes, es un mes complicado, es un mes complicado para Ramón. Estoy de vuelta. Ahora, nada, eso, que está diciendo que Gloa, que al final, pues es una joya, pero que, claro, pues si llegas ahí de repente, pues lo normal es que no estés al... Hay una cosa, tío, que, bueno, se puede sumar a lo de ayer, ¿no? Que volvió a perder tiempo. Cuanto más tiempo pierda, o sea, para mí Van Builder es una pieza fundamental para el equipo, para Sovdal, porque Van Builder puede hacer de Renko, o sea, puede ser líder, entre comillas, de paja, ¿sabes? Lo metes en una fuga y, bueno, lo dejas que vaya, porque es un tipo que, bueno, pues si, ¿sabes? Como una etapa de mañana, podrías filtrarle y tal, y, y bueno, pues lleva, lleva 1,31. Yo creo que está haciendo más, eh, la estrategia, es el único del equipo, eh. Yo creo que está haciendo más la estrategia habitual, de primera semana, a 53 minutos, piernas lo más frescas posibles, para llegar al momento, o sea, me da esa sensación, o sea, porque creo que va a ser, honestamente te lo digo, eh, creo que por Van Wilder, en la alta montaña, pasa por él, y Jan Heard, el 75% de lo que pueda pasar en este video de Italia, o sea, sí, pero, yo creo que es guardarle, en una cama, masaje extra, hiper espectacular, en plan, las piernas en alto, arrocito, bueno, por la noche, para ti el plato que esté más rico de la noche, porque vas a tener que trabajar como un auténtico titán, entonces, esa es la, para mí esa es la sensación, no, no creo que vaya a jugar Remco, agresivo, en ningún momento en esta, agresivo con el resto, quiero decir, él, pero con su equipo, no, yo creo que no, yo creo que no, yo creo que no, yo creo que va a ser, yo creo que Remco se la va a jugar a que le salga todo, ¿sabes? Intentar hacer el mayor tiempo posible en las finales en alto, estos de la primera semana y en la crono, y que luego la última semana, pues, veamos a ver qué pasa, pero desde luego. No sé, yo, yo creo que la única baza que tiene, eh, Soudal, para, eh, tener otro, que filtrar en las fugas y tal, es Van Builder, y, y bueno, pues a ver, de momento ya ya ha perdido 1-31, pero bueno, está en los, en los tiempos de, de los rivales de Remco, que, que todavía es salvable, pero bueno, lo veremos mañana, mañana si hay una fuga y vemos que se filtra Van Builder, o sea, una fuga peligrosa, que si se filtra Bardiani y no sé qué, pues lógicamente no se va a meter. Ya, bueno, veremos a ver qué hacen, a ver qué hacen. Claro, porque es que es eso, o, 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 o intentas cortar. Es que yo te entiendo, eh, porque, porque me parece un argumento de verdad que te lo compro, pero es que no lo veo, o sea, me refiero, es que yo no veo que nadie vaya a buscar las cosquillas de esa forma, honestamente te lo digo, eh. Es que, si no, ¿qué hacen? O sea, van a dejar que... Vamos a esperar que queda todo el Giro de Italia, o sea, me refiero, que parece que es la primera vez que vemos una gran vuelta, coño, que si J-Bine está a menor de un minuto, no se va a meter en ninguna fuga ahora mismo, o sea, van a guardar la baza de J-Bine hasta el último día, vamos. Y si puede hacer el quinto, pues que haga el quinto. Pero tienes un montón de bazas ahí lejos, ¿sabes? No, pero están todos ahora mismo muy cerca a la general, o sea, es que ahora mismo es muy difícil eso que planteas, o sea, mira, por equipos, eh, por equipos, en Ineos, en Ineos está, Filippo Gana a 22, Garen Thomas a 55, Teo, perdón, a 59, Shibakov a 152, Arendts Van a 202, Arendts Van el único, porque se ha, porque se ha dejado ir, bueno, porque no está este año literalmente, bueno, vale, en el UAE, eh, ¿dónde está el UAE? Aquí, en el UAE tienes al Meida a 29, a McNulty a 1, después de lo de ayer, a J-Bine a 105, y luego tienes a David Formolo, si quieres, a 226, bueno, pero, pero es que si, si tú lo que quieres es, o sea, si, si tú no haces eso, o sea, si tú no, si dejas que se vaya una fuga con tres Bardianis, eh, pero es que estamos en la, pero estamos en la cuarta etapa del Giro de Italia, pero cuando habéis visto un Giro de Italia agresivo en la cuarta etapa, no me refiero a que no va a pasar nada, se van a pegar de, o sea, va a haber una fuga, si alguien tiene ambición por en querer ganar la etapa, vale, pues será una fuga controlada y tal, no sé en cuánto, si pelearán los favoritos por la etapa, y habrá movimiento al final, y, y al final, al final, o sea, es decir, que, no va a haber, o sea, me refiero, el día 4 del Giro de Italia, con todo lo que viene por delante, Jay Vine metiéndose en una fuga en un llano, de verdad, o sea, me refiero, eso es situación de emergencia del día 18, no del día 4, creo yo, ¿no? No sé, yo creo que es la única, la única oportunidad, además, la etapa de mañana, hay espacio para hacer una fuga bien, en el inicio, que hay subida. Se meterá gente interesante, pero vamos, o sea, no sé, yo qué sé, gente que esté en la general, pues se meterá, es que no sé decirte, tío, pues un Eddie Dunbar, pues a lo mejor se mete ahí, yo qué sé, no sé, pues algo así. pero yo lo que digo es, que los equipos como Bahrein, UAE, pues el propio Jumbo podría jugar, ¿no? De alguna forma, meter gente que sea, al menos peligrosa para que no te, claro, pues como dices, a Juan P, ¿sabes? El año pasado, pues mira, Juan P, pues el tío luchó y... Ya, pero Treg no tenía una segunda, o sea, me refiero, tú estás diciéndole a un equipo que tiene opción de ganar el Chilo de Italia, que gaste bazas, por ahora quitarle el rosa a Remco, que me parece una estrategia muy agresiva, insisto, que te la compro, pero que no la hace ningún equipo, y no la van a, o sea, yo creo que no la van a hacer, de verdad, o sea, que alguien, un Leignesund, un no sé quién, lo hace, un, dicen aquí, un Einer, Jack Hague, vale, sí, sí, desde luego, sí, está muy bien, claro, pero que metas un rival de lanzo otra vez, tienen que hacerlo, pero tienen que hacerlo porque si no, no van a hacer nada más en el, en el, en el Giro, Camna, no, pero Camna está a 1'23, ¿sabes? Bueno, pero yo creo que es, no sé, es que es, es meter rivales delante gratis, y, o sea, o en este caso, si es, o sea, gente que tú elijas de tu equipo, que intentes meterla delante otra vez, recuperarle, pues eso, Pino, Durán, Karthi, esta gente, pueden jugar a que, como Renko no va a querer defender esa malla rosa, que tenga que elegir entre dejar a Pino, sí, eso sí, eso sí, esa parte la entiendo, sí, eso sí. Claro, a eso voy yo, que al menos les, les hagas tomar la decisión, no digo que, eh, Pino se deje todos los duros, en la etapa de mañana, para meterse en la fuga y tal, pero oye, pues ya si, si te metes en la fuga, y, y, claro, ahí lo pasa, pasará lo de siempre, eh, Renko dirá, vale, nosotros no tiramos, pero está Pino delante, entonces, Bora dirá, hostia, no vamos a meter a Pino, pero bueno, ya, ya estás jugando a, eso sería, pues, lo que no debería de hacer Bora. Demasiadas grandes vueltas hemos visto, demasiadas grandes vueltas. ser, Jonathan Milan, este animal, que le grita a la cámara, en esa foto que ha subido Bahrain, que me da hasta miedo, que está debutando en una gran vuelta. A mí me da miedo, quítala, está amenazando. Vaya, o sea, vaya locura, es que no sé cómo definir lo que hizo ayer, Jonathan Milan, desde luego, ya os lo digo, o sea, este tío, es una locura, o sea, es que, no sé, me parece, me parece que es uno de los ciclistas que hemos visto, así en los últimos años. No sé, no ha llamado tanto la atención este tío, si es verdad que hemos hablado de él, porque tiene un estilo muy particular, porque es como muy bestia, pero no se ha hablado tanto de él, pero yo, pero, cuidado, es un ciclista que, no es sprinter puro, o en teoría, no lo era hasta ahora, pero tiene una punta de velocidad, obviamente, altísima, para hacer lo que hizo ayer. En clásicas, debería tener ahí una buena oportunidad, porque es un buen trotón y un buen bicho, muy, muy, muy interesante, este Jonathan Milan, que ganó ayer el sprint, un sprint, raro, voy a decir, con un lanzamiento, muy bueno para, para Caden Groves, o sea, el, el lanzamiento para Caden Groves, fue bastante bueno, de Alpecin, o sea, le dejaron situado muy bien, Gaviria intentó anticiparse, y, voy a, decir que no me dejó las mejores sensaciones, lo que le sucedió, porque me volvió a recordar un poco al Almeida UAE, o sea, al Almeida, perdón, al Gaviria UAE, o sea, sí que lanzó esa anticipación, que le ha servido para ganar con, con Movistar, por ejemplo, en Romandía hace una semana, no tuvo las piernas ayer, pero, sí, sí, no, no, pero se, se, se bloqueó muy pronto, de hecho, es que en la etapa de ayer, yo lo puse en Twitter, para mí la sorpresa no es el ganador, que yo ya sabía que podía hacer cosas, sino que gente como, David Decker, segundo para Arkea, bueno, Groves al final terminó tercero, Arné Marit, para Intermarxé, cuarto, Mayrus Mayrofer, quinto, señores, que eso debería ser motivo de fiesta en este, en este canal, Pascal Ackerman, incluso por delante, de Gaviria, que ya en ese momento casi queda igual, pero bueno, sorprende, Bonifacio, Jake Stewart, Matthews décimo, bueno, no sé, o sea, pero es la culpa de la caída, porque la caída dejó cortado a los mejores, a Pedersen, Cavendish, hasta ahí, no hay más, bueno, o sea, que en el caso de Pedersen a mí me afecta mucho, porque claramente era la primera ayer, y iba Trek trabajando para eso todo el día, ¿no? Y no se pudo pelear, pero, sí, dejaron a Kanter, que a lo mejor por eso Gaviria tuvo que hacer un sprint un poco diferente, pero, tampoco creo que Gaviria vaya a sprintar muy diferente con Kanter, me da la sensación, porque siempre sprinta igual, Demar no está, no, Demar no está, y se cayó Cavendish, que podía ser el otro sprinter así más puro, pero, pero bueno, ok. de Milan decían cuando apareció hace unos años, que era el nuevo, cuando lo fichó Bahrain, que era el nuevo, el nuevo Filippo Gana, en tiempo de contrarreloj, tal, de pista, y bueno, pues de momento, está explotando por otro lado distinto al de Gana, pues en contrarreloj no domina, y en la montaña o media montaña, que sí que Filippo Gana ha mostrado más, pues Milan todavía no, pero en lo que es los sprints, pues son, además que fue, de, o sea, de agónico, de, me cansé, cansé viéndolo, me cansé viéndolo. Yo creo que ese puede ser también uno de los factores, luego viendo otra vez la repetición, que lo volví a ver, Gaviria es verdad que se adelanta, y utiliza esa estrategia, pero también me da la sensación de que a todos se les hace larga la recta, o sea, es decir, que fue muy, 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 muy largo, muy largo el sprint, y yo creo que eso es lo que, lo que, sí, sí, no, no, el año pasado Jonathan Milan, en, si es que, de este chaval, en la cross race, fue donde hizo el auténtico carrerón este, que ganó dos etapas al inicio, que había dos subidas aquí, de tercera categoría, esta que había una subida de segunda categoría, y era un sprint, y luego fue segundo en la etapa esta, que tenía, un murito también al final de tercera categoría, y luego subió defendiendo el liderato, acordaos, en la última etapa, bueno, no sé si era líder en esta última etapa, pero esto es cuando hace sexto en un sprint puro, con Viviani, que gana la etapa, pero hay una etapa que, vistiendo de líder, lo intenta, en la etapa tres es, intenta, en un murazo, esta era, esta era, esta era, correcto, en la que aparece Oscar Ronley, en la que aparece Oscar Ronley, hace quinto, que es que, pero también una barbaridad, o sea, también haciendo, también haciendo, burrada, o sea, es decir, subiendo por, por darle patadas a la bicicleta, o sea, no hay otra forma de definirlo, o sea, por pura fuerza, más que por otro, que porque sea bueno subiendo, deje de ser bueno, es por pura fuerza, porque el tío es un animal, es un bestie, es un animal, en la entrevista que da posterior, lo ves ahí en el micro, y asusta, o sea, es que es un tipo que, no te lo quieres encontrar por la calle cabreado, 1,94, dice ProCyclingStats, 22 años, hace 23 en octubre, 1,94, 84 kilos, vaya pedazo de, de bicho, te mete, te mete una hostia, y te manda a parla, y te viste de torero, sí, por eso acaba contrato también, Jonathan Milan, así que va a ser uno de esos fichajes, mira, pues otro que puede tener buen perfil, Soudal Quick este, para que lo, ahora que lo pienso así, otro que puede tener ahí un buen perfil, ahora, Ineos también, con Filippo, Ineos ya, ahí yo creo que hay muchas, mucha, mucha tela ahí, pero bueno, que es, que ganó ayer Jonathan Milan, lo de la caída, pues esperemos que no haya sido nada, que todo el mundo esté bien, en principio no hay, ah, lo ha fichado Trek, ¿cómo que lo ha fichado Trek? Puede ser que se hablase de Trek, pero no es oficial, obviamente, bueno, oficial no puede ser, pero aquí nadie se lo ha fichado Trek, ¿lo ha fichado Trek? Pues es un buen fichaje para Trek Segafredo, Trek ya lo han dicho, pero ¿cómo lo van a decir? Si no se puede decir, si sería ilegal anunciar un fichaje antes de que se abra el mercado de fichajes, eso es verdad, puede ser que lo hayan filtrado, o no, que alguien lo haya filtrado y tal, pero bueno. Lo ha dicho el propio Johnny. Johnny Macaroni. Johnny que se llama Johnny, Jonathan Milan le llama Johnny, o ¿cómo va la movida? Johnny Macaroni es. No sé, bueno, total, lo comentó Shiro, ah, bueno, pues ya está. Él dijo que dejaba a Bahrain, no, no, claro, joder, el contrato se le acaba en Bahrain, o sea, eso no hay. Lo dijo Shiro, vale, vale, pues si lo dijo Shiro, vamos a hacerle acaso. Pero bueno, oye, bueno, total, sí, pero en Trek también me pegaría, pero vamos, que es un fichaje obviamente interesante para la temporada que viene y para quien lo quiera. Shiro López lo dijo, ¿no? Y por cierto, lo dijo Ares, por cierto, la caída, hay una imagen que se ve al corredor de Alpecin, de, creo que es el propio Groups, que. He visto un tweet de de Robbie McEwan, creo que ha sido, lo voy a buscar, a ver. Como que he pegado un bandazo, sí, le pegado un cuadazo a Valerini, creo que es, y Valerini, claro, pues ya se tiene que mover y eso genera lo que hace que se vayan todos a la derecha y que se caigan, que hagan el afilador ahí, Movistar con no sé quién. Y, por lo visto, Renko, en la entrevista, yo sí que es verdad que me fijé, en la entrevista hace como un, o sea, le preguntan, bueno, la caída, dice, ¿cuándo está la caída? Bueno, todos hemos visto lo que ha pasado así. Yo he visto muy bien lo que ha pasado. Deja ahí y dices, coño, qué raro. Y luego vi un tuit, que claro, esto ya no lo dijo, no lo dijo, que era culpa de Cadengroves, pero no sé eso si... A ver, en esto que he puesto aquí en la repetición esta que ha subido Roby McIwan a Twitter, sí se ve ese momento de... Pero lo que pasa es que yo he estado esta mañana viéndola un par de veces y, hostia, me cuesta ver todo lo que dice que ve él, la verdad, pero bueno. Sí es verdad que creo que Groves está aquí, ¿no? Entiendo que ese es el primer momento, o sea, es decir, Groves aquí le mete codo a un corredor de Soudal, que dicen que es Valerini, Valerini hace que Remco frene, que Remco se libra de Milagro, eso abre todo el bandazo hacia la derecha, que hace que Jumbo se vaya hacia la derecha, que hace que Movistar que estaba ahí colocado, que creo que es Scanter, ¿no? Que es el que se cae, correcto, Scanter, Scanter se vaya a la derecha y se pegue con un DSM, pero también, también dice que hay uno que mira, el DSM que mira para atrás, ah, vale, aquí, no lo había visto, ahora lo he visto, tío, ahora he visto el gesto de la cabeza, hostias, es que es más atrás, yo estaba mirando más adelante, claro, vale, es que de esto estaban hablando, porque Nicola Roche, ha dicho también Nicola Roche, que lo primero que le dijeron, bueno, si tenéis el tweet por ahí, es que no sé exactamente quién dice que se lo dijo, pero el primer consejo que me dio un líder, y no sé a quién menciona, dice, tú nunca mires para atrás, haz tu trabajo que yo voy a hacer el mío, en plan, tú a lo tuyo, no, no, no mires si yo estoy haciendo lo mío, y es verdad que el del DSM que viene por aquí por la derecha, que viene justo por delante del tren del Trek, aquí, mira para atrás, en el momento justo en el que hay un bandazo, y mirando para atrás, se come a Canter, se caen, y se provoca la caída, ahí está la movida, sí señor, joder, que bien lo ha visto Maniguan, lo que hace saber, lo que hace saber dónde mirar, increíble, lo que hace saber, qué locura, yo creo que hay un tema este de las declaraciones, estaba buscando a ver si las encontraba, de Renko y tal, Renko lo ve perfectamente, mira, aquí justo lo has encontrado, en Willerflitz, dice, a ver, voy a traducir, lo vi pasar a mi lado, ¿no? Todo salió bien, ahí estábamos delante, tal, no sé qué, lo vi suceder, así que sé a quién podemos señalar como responsable del accidente, pero es así, aunque no fue un movimiento agradable, afortunadamente nosotros mismos cruzamos la meta a salvo, pues claramente se ve que hay ciclistas que son un poco más guarros que otros, y pues a lo mejor Groups tienen en el pelotón un poco de fama, Es que en este plano, no sé si vosotros en el directo lo veis, yo creo que sí, ¿no? Es verdad que parándolo frame a frame, sí se ve el movimiento del codo de Groups, que en este caso, también te digo, también te digo, también te digo, y voy a decir una cosa, y voy a decir una cosa, vale, esto en este caso claro es un lance del juego, porque hay un ciclista que mete codo, tal, se mueve, no sé qué, no sé cuánto, si el otro está mirando para atrás, se caen, vale, bueno, un lance del juego, lance del juego, está mal hecho lo de Groups, está mal hecho lo de Groups, lo de mirar para atrás está mal hecho, está mal hecho, ya lo hemos visto muchas caídas por mirar hacia atrás, claramente, vale, está mal hecho, pero recorridos de una gran vuelta, como la del chido de Italia, segunda etapa, sabes que van a llegar por primera vez a un sprint, sabes que va a haber pelea hasta la pancarta de tres, por colocar a los de la general, y tú antes a 100 metros, bueno 700 en concreto, de la pancarta de tres kilómetros, metes un estrechamiento, por el que, si no van todos por el de la derecha, hay un jaleo, porque estás haciendo que la gente vaya por la derecha, porque hay una mediana, llega el estrechamiento, pelea por la posición, ostión, se llevan a una señora volando, porque al final es lo que acaba pasando, tío, joder, que llevamos muchos años diseñando recorridos, tío, por favor, o sea, que luego me sorprende que no sepan todavía qué va a pasar con la crono del último día, porque nadie ha ido a ver si caben coches o no caben coches en la cima, coño, es que, joder, no hay otro sitio por el que llevar, que luego, a partir de los tres kilómetros, tienes que estrecharlo, porque quieres llevar la meta a un sitio más bonito, casi que hasta te lo entiendo como organizador, pero, es que sabes que el segundo día va a pasar, o sea, va a pasar todos los días de la primera semana, porque siempre hay tensión, pero es que el segundo día, que es el primero en línea, es que, tío, ese día sabes que va a haber una pelea de locos, y les metes por una carretera en la que caben cinco ciclistas, seis en paralelo, es una locura, tío, o sea, es que sabes que va a pasar esto, o sea, no es culpa de la organización, en este caso, porque es por un codazo de uno, y porque el otro está mirando para atrás y tal, pero eso se provoca porque hay que pelear la posición en un estrechamiento, o sea, es que, yo creo que estas cosas son las primeras que teníamos que tener en cuenta, seas en tiro o seas lo que seas, la verdad. Es complicadísimo meter finales en ciudades, ya lo sabemos, o sea, hay que elegir, ¿quieres un final en un polígono, o quieres un final bonito en una ciudad? Pues el problema es que si los metes en una ciudad, en un pueblo, y más en Italia, que es que hay tropecientos millones de pueblos, o sea, no es como aquí, que puedes ir en Andalucía dos horas en coche, dos horas igual me exagero, pero una hora en coche y no encontrarte nada, eso lo puedes hacer aquí en España, pero allí no, allí es, cada momento hay un pueblo. O sea, las carreteras en las ciudades cada vez son más hostiles, a los ciclistas, obviamente. Claro, claro, y sí que es verdad que hay que llegar a un, lo primero, pues eso, que la seguridad marque el punto, no era seguro el final, o sea, el último kilómetro, esa curva que hay antes, pues no era seguro. No, 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 pero bueno, mira, lo de la crono, pero lo de la crono, lo de la crono, perdón, lo de la rotonda, que no me salía la palabra, coño, lo de la rotonda al final, en plan rollo, ese giro, que tienen que hacer para afrontar el último kilómetro, está mal, está señalado, pero bueno, sabes, en plan, me refiero, lo entiendo más, sabes lo que te digo, en plan, tiene más venta, porque estás dentro del último kilómetro, tal, bueno, bien, mira, oye, pues no, es una complicación, hay que saberlo, hay que señalarlo, que la gente lo sepa, que la gente lo tenga, pero claro, es que ayer, te quedas, y no te digo sin Renko, que obviamente, claro, te quedas sin Renko, pues no, te quedas sin Pedersen, que a lo mejor parece que no hace tanto daño, te quedas sin Pedersen, y la primera semana del Giro de Italia, y parte de la segunda, adiós, o sea, es decir, es que, tienes que tener en cuenta, yo creo que, no sé, hay cosas que hay que proteger, y yo los ciclistas, la verdad que, porque ayer, es verdad que, escuché en la montonera a Laura decir, que estaban poniendo lo de las, que pensaba Hansen en poner lo de las tarjetas amarillas, y no sé qué, y no sé cuántos, pues muy bien, tío, pues lo que tenéis que hacer los ciclistas, es juntaros de una vez, y decirle a alguien, que no pueden presentar un recorrido del Giro de Italia, en octubre, con una crono final, sin reconocer el recorrido de la crono final, o sea, es decir, es que, o sea, os estaréis haciendo la trampa a vosotros mismos, tío. Eso también, todo con pinzas, de todo lo que salió del Giro de Italia, pero, pero que, es que claro, luego si se juntan los corredores, que esto lo hemos vivido, es que son unos, unas niñas, ¿no? Como dicen en Twitter en este caso, no sé qué tal, que siempre son los mismos, y el mismo corte de personas normalmente, pero bueno, son, los ciclistas ya no son hombres como antes, que antes llovía, menos 40 grados, ahora los ciclistas se quejan por todo, es que, claro, es que pasa, que se quejan o no se quejan, ¿qué tienen que hacer? En la Estulia, es que se están quejando de todo, hombre, pues es que si veías los finales de Estulia, pues no pasó nada, aquí sí que ha pasado, y bueno, no se ha llevado a nadie por delante, pero bueno. No, no se ha llevado a nadie, esperemos, porque también es verdad que una caída, siempre, o sea, por ejemplo, Kanter, no sé qué tal estará, pero tampoco es que sea fundamental para el desarrollo de la carrera, pero cuidado, eh, cuidado. Me refiero, sí, o sea, me refiero que pueden seguir en carrera, en principio, Pedersen, que no, que sería como alguien importante en la carrera. Sí, 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 es gente a la que hay que darle box. Lo de hoy, eh, buena etapa hoy, etapa interesante, etapa, etapa juguetona, eh, etapa juguetona, 216 kilómetros, otra vez, 216 kilómetros, eh, sobre todo, bueno, ya veis el perfil, ¿no?, que es ya no 170 kilómetros, y hay una subida al final, ¿no? Bueno, la subida está aquí, eh, la subida son dos subidas, una de tercera categoría, que son 6 kilómetros 300 al 6,4%, 2,6 kilómetros al 7,6. ¿Escenarios abiertos? Todos. Claramente, ¿no? O sea, escenarios abiertos, posibilidades, todas las del mundo, o sea, por poder pasar, puede pasar todo. ¿Yo? ¿Si soy yo? Creo que encima de los, después de lo de ayer, eh, Mats, el barco Pedersen, tendrá ganas de intentarlo, tendrá ganas de intentarlo, por lo menos ganas de intentarlo. Ah, creo que van a ser bonitos esos, esos kilómetros finales, porque yo creo que van a volar, a ver quién aguanta, van a intentar Pedersen por descartar rivales, estar bien colocado, que no se les pase como ayer, que se caen, tal. O sea, va a ser un final muy intenso, que eso puede hacer que alguno de la general también palme, viendo cómo llegan, no lo lejos que están, algunos, y bueno, que es la segunda etapa más larga del Giro, que es que 216 kilómetros, y no es la más larga. Esto es noticia, o sea, la más larga es la del viernes, que es la de Campo Imperatore. Que ayer fueron otros 200, o sea, es decir, que no es que haya una de 217 y tal. Sí, sí. Por eso que la más larga es la de Campo Imperatore, 218, y... No, no, mentira, 219, la de Camayore Tortona, que también es otro... ¿David va a meter a Pedersen en cada porra en cada uno de los próximos 19 días? Sí. ¿Puede Gaviria superar lo de hoy? Depende. O sea, de los Sprinters debería, pero depende cómo se suba, claro. Depende cómo vaya un poco la movida, si es muy, muy a desgaste o se sube más a ritmo. Porrita, porrita, familia, lo voy a poner en Instagram, ya sabéis, en Instagram de Apiedepuerto, todos los días vais a tener aquí nuestra top 3, nuestra porrita con el top 3 de cada una de las etapas. Podéis participar en Instagram, de momento no ha ganado nadie, obviamente, porque uno, Almeida... ¿Cómo era? El que acertase... Se venía a charlar. se venía a charlar. Puedo mantenerlo, tenéis que hacer el podio. El primer día, Almeida jodió las porras, el primer día Almeida jodió las porras, tú estuviste ahí, pero te pasó a ti como a muchos, Almeida destrozó las porras. Había más ganas que Remco's, había más ganas que Remco's, y ayer obviamente nada. Ayer había muchísimo Gaviria, muchísimo Gaviria, obviamente nadie dijo Milan, con lo cual al palco. Hoy, ¿qué decimos? A ver, yo voy a tirar por... Yo creo que voy a... Es que tengo que poner pedazos. Yo, fíjate, por un lado pensaría en Milan, por lo que enseñó ayer, que es que puede ser la explosión de este giro. Es que Milan va a poder pasar eso. Sí, sí. Pero también, una vez ganas, no sé, no sé hasta qué punto tendrá esa... Pero bueno, la verdad que cuando... Es que hay que ver en qué escenario, porque claro, si pones Milan, ¿qué te estás imaginando? ¿Un grupito o un pelotón? No, no, un sprint. Sí, o sea, un sprint más reducido que el... Bueno, es que no, es que el de ayer fue reducido. Bueno, claro, por la caída. Sí, pero una cosa como la de ayer, o sea, de grupo. No me espero tampoco menos. Pero para aprobarse el asiento, más reducido. A ver, pueden subir eso ahí que revienten todos, pero me extrañaría. ¿O hay que acertar el top 3 entero? No sé. Yo mira, voy a decir, venga, voy a decir, en Milan le pasa por encima a Pedersen y se demuestra la mentira de campeón del mundo que tuvimos en 2019. Y tercero, hay que poner a alguien rápido. Tercero, tercero tiene que ser... Mira, a ver, a ver, a ver, ojo, Iñaki, por cierto, lo ponéis aquí en el chat, o sea, para contestar, para participar, para participar en la esta, ponerlo luego, en Instagram, pero vamos, que os voy leyendo. Ulissi puede estar bien también, Matthews, sí, sí, es verdad, Matthews, mira, ponme Matthews. ¿Quién es esa que entra en tus directos? No lo sé. Cada día lo sé menos. Es que en el Discord puede entrar cualquiera, entonces... Para participar en el podio, o sea, en el concurso de entrar en el directo, tenéis que ponerlo en Instagram de David. Magnus Cort, es que también, es verdad, ese tipo de corredores pueden ser, me ha gustado, pero mira, ¿ves? Pero por ejemplo, mi película con Cornielsen y Pedersen, que podría ser un final, es más en un grupo que se rompa, ¿sabes? No tanto en un sprint de grupo, porque creo que en un sprint de grupo habría gente más rápida que Cornielsen. Mira, soy Doros, dice Matthews, Pedersen, Ulissi, Ulissi también es otro de esos ahí que puede aparecer, que siempre aparece en el Giro. Es difícil hoy, es difícil hoy, es difícil imaginársela de hoy. ¿Hay fuga ya o esto ha empezado ya? No sé a qué hora sale de la etapa. No, en el Instagram de David de Puerto, no os preocupéis, ahora subo la story, todavía no, todavía no, ahora subo la story. Estoy acabando, es que no he participado siquiera, mi pobre porro. Yo mantengo, yo mantengo Milan, Milan, Pedersen y tercero Matthews, supongo. Voy a darle un voto de confianza a Cornielsen, venga. Groups, Pedersen, Milan, dicen por aquí. Port, Gaviria. Primero Magnus, segundo Port, tercero Mielsen. Eso es un porro terrible, porque Gaviria, claro, estaría mejor que… Pedersen, Renko, Roglic, ¿eh? Voy a meter, voy a meter, voy a jugarme a un sprint de grupo, voy a jugar a la de ayer. Gaviria, segundo. Pedersen, Matthews, Milan. Y Groves, a tomar recuerdo. Pedersen, Matthews, Milan. Me la voy a jugar a que es un sprint, voy a pensar, voy a pensar que no va a ser una etapa tan loca como puede parecer ese final, que lo van a subir bastante tranquilos. Ojo, Kobe, también. Milan, Pedersen, Matthews, Albert, yo Pedersen, Gaviria, Groves. Sí, sí, Matthews es el típico que me lo invento por… Porque, a ver, Matthews te lo imaginas en un final con Roglici y con Renko. Matthews últimamente ha hecho más exhibiciones así casi en solitarios que… ¿Sabes? En plan rollo. Más etapas de estas en las que ha luchado desde la fuga y tal, que sprints como tal. Es en Matthews y Vendram. Tengo que poner… Joder. Tengo que poner el perfil en Instagram, que no lo he puesto, tío. Vendram puede estar guay también. ¿Cuál de los sprints intermedios tiene bonificación? Vendrame, pero vendrame. Tiene bonificación… Por cierto, no lo he mirado. ¿Alguien sabe cómo va el tema de las bonificaciones en los sprints del Giro? Es que, lo siento, pero esta semana bastante tenía con no decir… Yo qué sé. Con no llamar Roglic a Bolerín o Bolerín a Roglic. Sí. Suficiente tenía, con no liarme. Termino en una subida al 5%. Sube un poquito aquí, al 5%, pero bueno, nada que no pueda superar un sprinter puro. Voy, voy, voy en el Instagram, en el Instagram un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Estoy en proceso, estoy en proceso. No se ponga nadie nervioso. O sea, hace falta que os ponga el perfil antes de… O sea, os pongo el perfil de la etapa antes de poner la porra. Igual sí, ¿no? Para… Estaba parándose a mear y arrancaba Movistar. Sí, sí. Que Tello parándose a mear. Y arrancaba Movistar. Ataque de Ine Rubio, buscando el giro de Italia. Madre mía. Ay, cómo me gusta una buena polémica, tío. Cómo me gusta una buena polémica. Voy a poner el… Uy, de verdad, me quiero… Ah, vale, que lo ha hecho de verdad. Vale, o sea, que lo está haciendo en la presentación, en la presentación de la etapa. Tello se ha parado a mear en un portal como si estuviera de fiesta. Madre mía. Teo también es, de verdad, Teo, un día… Hostia, Teo, es que no sé si se va a animar, habla castellano un poco, por lo menos un poco. No sé cuánto, pero por lo menos un poco. Oye, me va fatal el Instagram, tío, es una cosa de locos. Pero… Es inglés, está en una zona donde hay sol, naturalmente… Se ha equivocado. Se llama a hacer… Claro. Se ha equivocado. Les llama a hacer cosas… Tres, dos y uno. Es que el Giro de Italia nunca se arriesga a eso, Yo creo que ahí hay un… Por ejemplo, para mí ahí tenía que haber un cambio. Después de lo que se ha visto esta temporada, tenía que haber un cambio. Tenía que haber más bonificaciones en los sprints en dos medios. Tres, dos y uno. Al final no vale para nada eso. Tres, dos y uno, tío. Que no se usan. Joder, si estos años están usando que flipas, tío. No sé. En una gran vuelta… Bueno… Si le ponen un hotel con piscina, igual se tiras de la terraza. Bueno, pero te digo la verdad que… Ya vale, ya vale con las tonterías. Parece que… Joder, como si no hiciesen eso. Es que claro, tú ahí en Burgos no ves un inglés ni en la tele. Correcto. ¿Sabes? Pero aquí… Aquí… Vamos… Por cierto, ya dije el otro día que me voy. Ya lo comenté. Ah, que me vuelvo a casa. Ya lo anuncié aquí en el chat. O sea, dejas la casa de verano y te vas al castillo, ¿no? Correcto. Vuelve al castillo. Correcto. Es como los romanos, ¿no? Que se iban a las casas de verano. No sé ni qué poner. Estoy haciendo aquí esto… Sí, bueno, es verdad que estamos en el camino de Santiago, es verdad que… En Burgos no hay terraza, imagínate ingleses. ¿No hay? No hay terrazas. Como que no hay terrazas. No sé, lo veis a Ramón, no he estado. Vamos a ver terrazas. ¿Qué Ramón? ¿Ramón Espinar? Sí. ¿Ramón conoces Burgos? Bueno, igual sí, ¿no? A lo mejor ha tenido que venir algún… algún acto de estos tuyos. De esos de alguna secta en la que está metido, seguro. ¿Algún círculo de esos que llamáis para no llamar…? Claro, claro. Venga, Monal ha estado. Que estoy poniendo, que estoy poniendo Rob Marca la historia anterior con el perfil. Tranquilo, hombre, tranquilo, tranquilo. Voy, hago la foto de la porca. Pero sí que… Es verdad que se le ha resistido la story. Poco a poco. A ver, ¿a dónde va? Ah, va a hacerle la foto a la pizarra. Esto es momento cine, ¿eh? Momento cine. He ido a ver la catedral antes de que hubiera Podemos, joder. Estoy, estoy, estoy. Ramón, no te deberían de dejar entrar una iglesia, tío. Por respeto al… No tenéis más que a quemarlas, como os decía en el… A Jesucristo. Top 3 de la etapa de hoy, venga. Top 3. Ahí lo tenéis. En el… En el… ¿El qué? Al párroco, por respeto al párroco. Párroco es una palabra que mola, tío. Sí, por supuesto. Es un párroco en una iglesia barroca con un porro. Sí, tenemos que recuperar los maps y esto que no lo hemos hecho. Ya tenéis, ya tenéis. En el Instagram, ya tenéis. Ya podéis ir a… Hoy podríamos haber visto el bálico de Ilagi, que tiene pinta de ser bonito porque es una zona donde hay unos lagos y pasan por ahí. Es que hay que preparar secciones ya, de una vez. Hay que empezar a… Tenemos que olvidarnos de que hemos estado muy relajados. Hay que ponerse a trabajar. Ahí lo tenéis, ¿eh? Mañana podemos ver el inicio un poco de la etapa, a ver qué tal y luego ver el final. Contestad en el sticker, por favor, que luego si no tengo 800.000 respuestas y no me… Joder, macho, que le molesta. Claro que tiene inundado… Inundado… No, porque luego tengo que ir revisando mensaje por mensaje para… Joder. Para… Coño, para ver si alguien gana la porra, tío. Yo soy leal a mi gente y la gente que contesta lo hago, pero claro… Qué sinvergüenza. Bueno, ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Oye, no le respondáis en el sticker ninguno. Si sois buena gente, tenéis que responder todos en los mensajes. Premio desierto. Story en dos minutos con premio desierto. Hoy no hay porra. Es más, borro la pizarra. Borro la pizarra. Si podéis, tenéis que enviarle uno, o sea, top uno, Pedersen, otro mensaje, top dos, groups, top tres. O sea, que cada uno le genere tres mensajes y luego le puedes decir un… A ver si gano. Escúchame, escúchame, borro la pizarra, te lo digo en serio. Recibo dos mensajes de esos y borro la pizarra. Bueno, da igual, te pueden seguir enviando mensajes privados. No te preocupes. ¿Por qué has borrado la pizarra? Pues eso, que por Discord se puede, pues no lo voy a leer, la verdad, lo del Discord lo tengo bastante abandonado, pero vamos, eso, que lo tenéis en Instagram. Nada, pues listo, que mañana nos vemos, a ver qué pasa. Lo de hoy me tiene bastante… O sea, tengo interés de ver lo que puede pasar hoy, la verdad. Al final acabará siendo una etapa que no pasa mucho más allá de que, pues oye, que suben el puerto un poquito fuerte para descolgar algún sprinter o tal, seguramente acabará pasando eso, pero creo que por lo menos es una oportunidad de que veamos algo, ¿no? O sea, me refiero, de recorrido en estas semanas, uno de los días así un poquito más interesantes. Ya mañana tenemos un final en alto, que no es final en alto porque se corren a tres kilómetros, pero es un final en alto, con lo cual, bueno, ha arrancado el giro, ¿no? Ha arrancado el giro. La etapa de ayer, ¿qué tal? Fue muy tostón, porque la verdad que yo, como estaba entre la Vuelta Femenina y tal, no... Yo solo... Yo subí el final. De la Vuelta Femenina no hemos hablado, pero ya hay más gente que ha preguntado de esto. De la Vuelta Femenina es que hemos estado haciendo contenido especial de... de la Vuelta Femenina. O sea, si queréis, volvemos a hablar de la Vuelta Femenina, pero ayer tenéis un programa de una hora en el que encima estaba Albert, en el canal de la Vuelta en el que estuvimos analizando todo lo de la Vuelta Femenina. O sea, si queréis, volvemos a repetir el mismo análisis porque voy a decir lo mismo. Pero... Pero bueno, que es que está en la Vuelta, la verdad. Yo para el podcast quiero ver si hoy o mañana gestiono un programilla para hablar solo de la Vuelta Femenina. O sea, que hablaremos, hablaremos. De la Trobro León la verdad que no vi nada. Ha ganado Nitzolo, ¿no? ¿Has visto? Sí, Nitzolo. Por nada, Arnaud de Lee, ¿no? Vi la foto finish, pero no he visto... No he visto mucho más, la verdad. No he visto mucho más. La Vuelta Femenina, de verdad, un final impresionante, estuvo guapísimo. Una subida a los lagos de Covadonga que es ya historia del ciclismo por ser la primera vez y porque fue un auténtico etapa on, la verdad. O sea, estuvo guapísimo. Tenemos duelo SD Walks Movistar que nos va a dar mucho que hablar en las siguientes grandes vueltas, seguramente. en concreto en el Tour porque creo que en el Tour es cuando van a volver a coincidir. Así que... No sé, estuvo guapísima la carrera. ¿En el Giro también? No sé si Bolerín va a hacer Giro, es la duda que tengo. Es que creo que Bolerín ha cargado mucho ahora porque luego va a parar más. Ya, sí, sí. Creo, ¿eh? Pero, estaría guay también en el Giro, ¿eh? Son muchos días. Ya, pero creo que... Sí, en el Tour seguro, en el Tour seguro que Bolerín tiene... Vamos, tiene mucho ganado en el Tour. Entonces, si esta vuelta con todo lo que le ha pasado ha quedado nueve segundos, ha demostrado que está más fuerte que Van Bleuten y que es mejor, pues tiene que ir al Tour a ganar porque al final es ganar el Tour. Pero sí que, en realidad, por historia y por peso, el Giro tendría que ser su objetivo más que el Tour. Pero claro, lógicamente, la palabra Tour es la que cambia. Y Van Bleuten, pues es que es... Es Almeida, ¿no? Sería un poco el Almeida, así de que es imposible matarlo, ¿no? No, bueno, lo de ayer, la definición es eso, es imposible matarlo. O sea, estaba muerta y no se murió. O sea, bueno, no se murió por nueve segundos, no te digo, que estuvo cerca de morir, pero... Sí, sí, pero yo creo que si hubiese arrancado antes Bolerín, ponte que tiene un poquito más de fuerzas o se la juega un poco y arranca nueve. O sea, arranca antes, porque bueno, a diez ya se estaba moviendo, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que lo salva, o sea, Van Bleuten, nueve segundos, pues hubiesen sido seis, pero, sabes, lo salva, tío. O sea, es que era, como dices, es que no, es que no, es que no, porque no se rendía, o sea, no... Que joder, eso es... Habla muy bien de ella en el sentido de, todos hemos visto a Van Bleuten arrasar siendo superior por cuatro o cinco... Bueno, el año pasado en el Tour de Francia. El año pasado en el Tour de Francia estaba mala, llegaron los dos últimos días de montaña y dijo Van Bleuten hasta aquí y destrozó la carrera ¿cuándo, cómo y dónde quiso? Ahí ganó por aplastamiento, ¿no? Que es lo que ha hecho muchas veces y lo que ha hecho desde que llegó al gran nivel. Pero este año en la vuelta, por ejemplo, ha demostrado que puede ganar sin ser la mejor y eso es una cosa que yo creo que no había hecho y... Y lo ha hecho ante la rival que el año pasado fue la que más cerca estuvo de ella pero aún así le metió una barbaridad de tiempo en el Tour. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues quiero decir que primero que Bolirín ha dado muchos pasos adelante y que Van Bleuten, pues pese a que no está en su mejor nivel, es capaz de ganar. Sí, 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 que de verdad que la vuelta se ha decidido en lo que... en el ataque de ayer y en lo que sucedió el día anterior. Es que no hay más. O sea, literalmente esa conjunción de cosas ha sido lo que ha definido la... Sí, por cierto, que como ayer no lo comentamos pues he estado hablando con nuestra compañera Celia que estuvo allí. Bueno, Celia López fue, aparte de ser la radio vuelta en la carrera, es la que estuvo haciendo las entrevistas en Meta. Correcto. Las flash. La voz que se oía, sí, todas las entrevistas a las ciclistas estos días. y comentó que en el podio, que esto no sé si se llegó a ver en la tele, en el podio le dieron a Bollerin el premio Estela Domínguez por el... Porque la cima era el homenaje a Estela y demás. Y cuando subió, o sea, cuando salió Bollerin subieron los padres de Estela y tal y claro, Bollerin como que no se quedó en el podio, ¿sabes? Lo típico que te quedas ahí de pie y te haces la foto, no sé qué y le das la mano a la gente, sino como que se bajó ahí con los padres, los padres estaban como, bueno, como estaban ahí parados y como que ella les abrazó y se fue llorando Bollerin. O sea, que fue un momento ahí, como que me dijo Celia que se pusieron todos a llorar, lógicamente, porque era un momento eso, pero que Bollerin no sé, como que es una chica que toda la gente de la organización y demás... Es un sol, yo el año pasado en el tour, tampoco es que tuviese un trato, demasiado trato con ella, pero es amiga de Caroline, que es la chica con la que trabajo yo, que es ex ciclista desde Works y siempre cuando acabamos nuestro curro en el podio detrás ella estaba haciendo rodillos siempre todos los días, entonces pasábamos a saludar y a charlar un rato con ella y vamos... Me cayó muy bien, o sea, me pareció, porque claro, también estaba en una situación ella un poco complicada, que yo en esa situación entendería un poco de estar ofuscada por el hecho de, joder, me están ganando, ¿no? O sea, en plan rollo no, no puedo ganar. Igual, ¿eh? Sí, pero en esta vuelta se está un pelín mejor, podías estar muy cabreada en los dos últimos días, ahí sí, ¿no? O sea, ahí sí podías haber estado un poco más de cara larga, sobre todo, ¿no? Pero no sé, siempre me ha parecido que es una diva espectacular, la verdad, y me alegro mucho de que esté a este nivel este año, porque le ha dado un cambio de aire a todo esto. Mira que empezó con un duelo con su propia compañera en estrada de Bianche, luego dominando las clásicas, o sea, ha sido como que ha sido protagonista de muchos momentos de la temporada y creo que el duelo va a estar muy guapo en las cargas que quedan por venir, va a estar muy, muy guapo ahora. Y a mí me ha sorprendido una cosa, bueno, Realini no me ha sorprendido, me ha dado ilusión que esté al nivel S, pero bueno, como que apuntaba mucho a que podía ser, o sea, antes de empezar la carrera todo el mundo hablaba de Realini, pero me ha sorprendido que en redes sociales, bueno, en Twitter, porque en Instagram es distinto, por supuesto, estoy leyendo muchísimos comentarios, tanto en La Vuelta como en mi cuenta o lo que sea, o en cuentas que sigo y tal, de llamando, metiéndose con Realini por no dar relevos en las últimas dos etapas. O sea, yo entiendo que a lo mejor de alguna forma ha llegado gente a, no sé, o por qué critican eso cuando es una, o sea, lógicamente no iba a dar relevos en ninguna de las dos etapas porque ella lo que quería ganar las etapas. El único momento que yo tuve duda es en el, o sea, porque yo pensaba también que había habido una especie de acuerdo porque cuando aparece el coche de Movistar con Sebas y tal, yo pensé que había un acuerdo y me sorprendió que no, que Gaia no pasase a relevo en ese momento, en plan, qué raro esto, pero más porque pensaba que había habido, o sea, porque como pasó el coche y parecía que habían hablado, o sea, como que pensé que había una especie de acuerdo, fíjate, pero deportivamente obviamente no tiene ningún sentido, ni ayer, o sea, ayer casi menos, pero, o sea, me refiero, ninguna de las dos, pero es que deportivamente para ella no tenía sentido, bueno, es que no tenía sentido. O sea, tú eres Gaia Realini que llega ahí, que está lejos en la general, que no tienes el favoritismo en la llegada y la otra es Van Bleuten que está ganando la general, está sacándole tiempo a Bollering que es la líder, la que le interesa meterle el máximo tiempo a Bollering y vas a darle un relevo, por favor, o sea, si le da un relevo esa chica no entra a Italia, ya, le cierran la puerta, no tiene que dar un relevo, lógicamente ganó la etapa gracias a no dar un relevo y gracias a eso también. escúchame, también te digo que yo con esto tuve un cristo también en Twitter, tío, porque algún listo me viene a decir que yo no veo las etapas, o sea, es decir, a pesar, sigue siendo una sorpresa que ganara el sprint, o sea, es decir, a pesar de llevar 50 kilómetros a rueda, le gana por un puto milímetro a Van Belten, o sea, es decir, que de verdad, o sea, que ese argumento de no, no, Gaia Realini, claro, es que cómo no iba a ganar con todos los relevos que no dio que siempre iba a rueda, pues bueno, ganó por un milímetro en una foto finish que hubo que mirar 70 veces, o por lo menos en el final tuvimos que mirar la foto 80 veces para ser que era ganado, o sea, que es decir, y la foto finish se ve claramente que la sacaron luego en la tele, no sé si la has visto, se ve claramente que es muy, 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 muy justo, pero eso, que para mí ese día, lógicamente es sorpresa que una corredora que no es sprinter y que es súper escaladora, que es muy pequeñita, que no tiene esa potencia a priori para un sprint, pues le gane a Van Belten, que no es que sea sprinter, pero que es rápida y ha ganado muchas carreras en esa situación, muchas etapas, pero bueno, que también influye que la otra estuvo tirando, pues desde 80 metas estaba ya moviéndose y desde 40 metas estaba sola con ella, entonces, lógicamente, pues había gastado más, que luego se vio al día siguiente que lo pagó, lógico, el esfuerzo que hizo en esa etapa y cuando digo yo que en la última etapa en Lagos se ha criticado a Gaya por no tirar, es en la... pero... Sí, con Bolerín, cuando se va con Bolerín, claro, cuando se va... Es Gaya la que rompe todo, o sea, es Gaya la que hace el cambio de ritmo después de la avería y tal. Eso es. Gaya ataca y se va con Bolerín y Bolerín todo el rato le estaba dando el codo para que pasase y Gaya no pasaba porque Gaya quería ganar la etapa y ya está. Luego... A ver, es lo de siempre, es lo de siempre, eso es, es más bonito pasar, obviamente, es más bonito pasar pero es menos inteligente para tus opciones si es que tus opciones dependientes. Esto también, tío, luego lo comparas con otras situaciones y cómo reacciona a la gente y dice ¿no dijiste lo mismo cuando Colbrelli no le dio un relevo a Renko en los europeos y dijiste que Colbrelli es el listo y Renko un desesperado no sé qué, Colbrelli, Colbrelli, el crack, no sé qué. Lo hace Realini a Carlos se le pegó muchísimo en la Itzulia, tío. A Carlos, el día que ganó Carlos en la Itzulia que se fue en fuga con Soler se le pegó muchísimo porque Carlos no le dio un relevo a Soler. Pero es que el propio Soler lo dijo y Carlos dijo lo siento por Soler porque era el más fuerte pero yo tenía que hacer lo que tenía que hacer. Sí, por eso, que al final hay que ser una estrategia más dentro del ciclismo que es que no hay mucho más. Pero eso, me ha sorprendido los mensajes de gente como yo no había leído falcón y diciendo rata diciendo tal no sé, como que normalmente en el día a día del ciclismo sí, tú puedes pensar joder, estos lo han hecho mal o madre mía tal, pero no noto esa rabia y tal no sé, supongo que... Pregunta aquí Turco de porque si queremos que lo de Movistar es porque se la tenía guardada el año pasado en el Tour cuando paró Van Fleuten el año pasado en el Tour. Lógico que habrá influido eso también. Sí, seguramente, seguramente no tuviese nada guardada. Yo os cuento porque sé que hay gente que no habéis estado en los directos de la vuelta. Ese día escuchamos lo que había dicho SD-Works y de lo que se habían quejado hasta la propia Demi Bollerin y entró Sebastián Nunzú en el directo para dar también su versión. Las dos versiones son entendibles. El único factor que falta por discernir es que unos dicen en ese momento estamos tirando y paran y otros dicen nos paramos y tiran. ¿A quién te crees? Pues ya lo que cada uno quiere. No tenemos una cámara ahí para saberlo con lo cual es un poco complicado saberlo. Le preguntamos a Miguel Ángel López a ver qué opina. Es muy... Es... Es que no... Me refiero... Es... Es que lo que hay... Me refiero... No podemos saberlo. Imposible. Lo único que hay alguien desde dentro que nos cuente exactamente cómo fue la situación o a alguien más. De hecho, ayer escuché a Jurani. Creo que era Jurani. En esencia ciclista. Estuve repasando antes del directo los... Mira, luego no lo comenté porque no entramos tanto en el debate. Jurani dijo que ella también era de las que había parado en el peor momento y que se quedó cortada en la etapa de ayer. Creo que fue Jurani la que lo dijo. Y reconoce que se para en el peor momento y tal y un poco con cara de... La lié, ¿sabes? Es decir, que viendo a alguien como Jurani y que ni le van ni le vienen mediante la lucha por la clasificación general reconocer en plan el... Uf, me paré en ese momento en el que todo se lió. Claro, claro. Yo sí que quiero pensar que pararon en el peor momento posible. Pero eso está claro, que pararon en un momento malo, está claro. Ahora bien, el tema es si desde el coche de Movistar ven a la líder parar y dicen ahora o si dicen ahora y la líder para. Claro, eso es lo que justifican desde Movistar de que era el punto en el que iban a tirar y que... Y que... Bueno, pero es que eso pasó también cuando... Y tal y no sé quién se cuantos. Cuando en la vuelta masculina hicieron lo mismo con la caída aquella de Roglic que fue la misma situación. Fue el giro, Roglic se cae... Ahí Movistar va tirando, tío. O sea, yo también es que eso... Yo qué sé, tío. son más papistas que el papa, O sea, pegase el... Pues a mí me parece peor, te lo digo completamente en serio, parar en las cotas como paraba en las clásicas el otro día, el Trek y el... No sé quién era el otro día. Ah, bueno, si no, no. O sea, me refiero... O sea, si ya... A mí... Hay un argumento que también creo que es un poco extraño es que llevaban 30 kilómetros de carrera. En plan... Sí. Que no habían salido ni hace una hora, ¿sabes? No, no, no llevaban ni una hora, sí, sí. Estaba escuchando Radio Vuelta en ese momento y era... Y, ojo, otro punto importante. No solo tiró Movistar, Jumbo Visma también abrió gas en ese momento. Hombre, ahí, claro, cuando empezó la batalla pues se sumaron... No, 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 no. Bueno, a eso ya no lo sé. Según ellos... No, no, según ellos es el punto que tenían marcados los dos equipos y se pusieron a tirar los dos. O sea, es decir, es el momento en el que pasan a tirar los dos. cuando en Radio Vuelta dicen Movistar is pulling to the bunch, ¿no? Como sea. O sea, eso es lo único que escuché. Luego ya, pues sí, dicen Jumbo también, que luego a lo mejor ven a Movistar y Jesús dice, el que va en la moto, dice Movistar porque ve cuatro Movistar pero estaban tres Jumbo detrás. También puede ser. Pero bueno, queda igual. O sea, al final la movida es que eso genera ahora una narrativa chula de cara a las próximas carreras. Que ha habido momentos sobre todo en la carrera en sí, ¿no? Que ha habido palabras de más y... Pero bueno, como no ha sido tampoco muy público pues por suerte es como... a nivel de ciclistas han sido muy muy respetuosas las dos. No han dicho nada. Bollerin dijo con las declaraciones de ese día dijo yo hubiese dicho lo mismo o entiendo que ella diga eso, ¿no? Lo de la explicación de Van Bleuten de que estábamos tirando y... Bueno, es que Sebas dijo lo mismo en el Tour. Que hay un documento del día menos pensado de este año en el que cuando pasa eso que lo haces The Works Sebas lo critica duramente. O sea, no hay más. Sí, bueno, pero ahí Sebas lo critica. En este caso Bollerin no lo critica. Dice... Bueno. Se guarda, digamos, se traga las palabras y dice... Lo dijo The Works. No pasa nada. Lo dijo el director. No pasa nada. Sí, pero lo dijo... O sea, yo prefiero a ciclistas no dijeron. El director, por cierto, que me dijeron, me ha dicho Celia, que solamente en la carrera de directora estaba Van der Breggen. Ah, vale. El resto era otro tipo de staffs, pero no eran directores. O sea, la única directora en la carrera de The Works era Van der Breggen, que, bueno, pues la batalla Van der Breggen-Ban Bleuten sigue, ¿no? Un poco... Así que la llama sigue viva, ¿eh? Pero no tengáis ninguna duda, hombre, obviamente. Y es el rival número uno a batir. Eso está más claro que la... Con los Juegos Olímpicos contigo empezó todo. Bueno, ya venía de antes. Bueno, hombre, será por años peleándose. Será por años. Pero, sí, no, pero el... Es que los Juegos Olímpicos fue muy grave, todo lo que ha salido después de lo que pasó, ¿no? De que todas las compañeras lo sabían, no se lo dijeron, vengando... O sea, es como... ¿What? ¿Sabes? ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Qué pasa en ese equipo? ¿Qué pasa con los holandeses? ¿Qué pasa? Pues que son muchas muy buenas y que todas quieren ganar. No te jode, eso es lo que pasa. Pero es que con eso no hacían que ganase nadie del equipo, ¿sabes? Ya, pero... Es que son deportistas de alto rendimiento. Yo a mí, de verdad, no me sorprende nada, tío. yo creo que esa gente... O sea, para ser Anemic Van Vleuten, tú tienes que tener un carácter de querer superar al resto muy fuerte y que te hace en muchos momentos seguramente no tomar una decisión que yo le recomendaría a la gente que nos está escuchando en el chat. Estoy casi convencido y muchas de las cosas que pasan ahí dentro no son aplicables a la vida real. Pero bueno, oye, es que al final es lo que tiene. El deporte de alto rendimiento creo que... ¿No? Que no justifica, no lo justifica, pero que es la realidad. Es que es lo que pasa. Es lo que pasa. Sí, sí, fue bastante curioso lo de los Juegos Olímpicos, pero bueno. Bueno, nada, que no vamos, no vemos. Que disfruten del girismo de Italia. Mañana lo comentamos un poquito más a ver qué pasa. Hoy nos moremos más. Yo hoy me comprometo a ponerme ahí un poquito más a tope con el giro porque la crono la vi un poco de refilón. Sí, estuve más atento, pero la vi de refilón y lo de ayer casi que no lo ve. Así que... Hay que trabajar, hombre. Vamos para allá, vamos para allá a ver ese giro de Italia. A ver quién nos deja hoy. Matt Spedersin, Matt Spedersin. Va a ganar hoy Pedersin, ya lo veréis, no os preocupéis. Ayer nos robaron una. Si acaba con dos víctores este giro de Italia, no os preocupéis que yo voy a decir ya desde ya que es ganador moral de tres porque la de ayer nos pertenece. Ya tenemos una rubé, el mundial del año pasado que hubiésemos ganado fácilmente y la primera etapa de este giro de Italia. ¿Quién tiene más palmares moral? ¿Landa o Pedersin? ¡Grande! Gracias por esos 11 pesados. Entre los dos hacen un buen palmare moral. No lo sé, pero del moral y del de verdad Pedersin. Venga, un abrazo. Te dejo diciéndote los dos que están en fuga ya. Alexander Konichev del Corratec y su compañero Belko Stonehick. Vale, o sea que están J. Vine, McNulty y está Pebble Shibakov atacando para ver el Shibakov desde el pelotón. Venga, anda. A dos minutos del pelotón. Venga, adiós, hasta mañana. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios bendito! Bueno, señores, que disfruten del giro de Italia. Que nos vemos mañana a 10 y media de la mañana. Ya sabéis, todos los días va a haber café. O sea que tenéis aquí en YouTube y en café si queréis para repasar lo que ha ido pasando día a día. Así que nada, nos vemos mañana. Un abrazo enorme. Gracias por haber estado ahí. Chao, chao.